Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alberto, vengo del cercado de Lima de la Basílica San Francisco. Voy a cantar Hay Momentos. Hay momentos que no deberían terminar, hay segundos que tendrán que ser eternidad cuando tu Espíritu Señor se toca con el mío y mi corazón está ya en adoración. Te amo mi Jesús, se acaban las palabras, solo me queda mi alma. Luis Alberto. Gracias. 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 Gracias.